Hoy desde Infocomputer os presentamos la torre HP Elite Desk 800 G4, equipo HP de alto rendimiento. Es uno de los más seguros y con mayor capacidad de administración, que cuenta con grandes posibilidades de ampliación que requiere la fuerza de trabajo de alta productividad de hoy en día. Además, ofrece un diseño de chasis elegante para el espacio de trabajo moderno. La torre cuenta con una gran capacidad de ampliación gracias a las 5 vallas, incluida una de ellas para gráficos de perfil alto y doble ancho. Además de 3 ranuras M.2 adicionales y gran cantidad de puertos configurables. Cuenta con una placa base de Intel Q370 que monta procesadores también Intel Kaby Lake de octava generación que podemos encontrar tanto en Core i3 y 5 e i7. Además, podemos instalar hasta 64 GB de RAM DDR4 con sus 4 vallas de expansión. Y en cuanto al almacenamiento, menciono la posibilidad de instalar tanto discos HDD, SSD como de tipo M.2. Con HP Surstart podremos estar tranquilos contra ataques de BIOS, mientras que el HP Integration Kit te permite administrar dispositivos con mayor facilidad. Al ser un equipo grande, sus medidas también lo son. En cuanto al peso, este es de 9,8 kilos y sus dimensiones son de 15,4 cm de ancho por 37 cm de alto por 36,5 de profundo. Ideal tanto para empresas como para oficinas, centros educativos y trabajo en casa. Compralo ya en la web de Infocomputer.